Ahorita va a tirar si te mal, uy, me vaya cayendo pues Me vaya cayendo pues señor Buteta Como los crack Aquí es la mina, los camarones, mira Como que un vivero anda tirando No, pero viste el vivero demasiado, acá me está viendo un atarrayazo ¿No viste video vos, Meme? Bien, bien Ahí tenes otro abajo Sí, es grande Está chulo La lista también, ya no tienes nada Sí, va mañana Hombre, pesca como atarraya bebe Te voy a acercar más cuando esté más cerca para que no te caiga Debo lincharlas más, vaya por ahí Mucho, mucho, mucho lo vas a botar No, demasiado camaronal hay aquí Camaronal y pescadal de un tipo Miren esto Miren esto, ya me la voy a comer a ver que sabor tiene ¿Puedes darle si pegan? No, yo no No, no No está vidita que vaya Ahí va así este mar, va con suerte, porque lástima que Fijas que andan en una lancha, las que andan en el mar, por qué? Eso, eso sí. Camaronales, escuchen. Camaronales, pescadales. Fijó los pileros, huevo. Fijó los pileros. Los grandes, manudos. Se cuelgan las lanchas. Ahí, lión. Estos ladran, nada duro, muerden. Los camarón de Río muerden duro, pero estos no. Sí, muerden duro. Lo estaba contando Melmi, acá del clima allá que dice que, una vez que el río se vacía, dice que había un camarón de ese allí, en Navarrona, que con la mano la agarraban, de Río, de ayer grande, se lo pagaban bien, pero solo como dos días hubo, pero con la mano la agarraban, ahí donde andamos caldito agarrando los camarones de nosotros, dice que allí, con la mano la agarraban, pero si muerden duros. Chulada. Aquí no es falla, tío. En el invierno sí, porque se pone bono, pero hay tiempito, se pone bono. Bueno, ahorita está bueno así, porque como ya todo el camarón se está recogiendo en los canalitos más o menos, se mete a los onditos. No le falla chulzazo, va a siete mares. Falla chulzazo. No, hombre, ya es bonito ni la pesca, eh. No, hombre, aquí era, a ver. Rambas al centro de la estaca, ahí casi lo tiraste afuera, vas a sacar, pero no como tenía que ser. Yo digo que aquí sin pozo, se puede pescar. Buenísimo, ahí era, tira acá, vale, está aquí. Tira otro allí, hombre, donde tú ya estás concentrando. Ya no, ya. Ya se fueron. Ya se fueron. Sí, ya. No es un tonto, pues. Espérate, 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 espérate. Tiene que estar gotopadito, va. No, hombre. Vaya por ahí, cabal. Sí, cabal. Buen. Esa es la diferencia cuando lo hayaniale. Son matatadas. Sí, mirá. Sí, dejo esto voladillo, people. Sí. Así que es si hay de todo el lado. Sí. Mira un bagrito, mira, tengo un ojo de águila, tengo un ojo, miren, este es de botarlo, ¿por qué? Porque el pinero se harta, come también, pues de cebollado, ¿y cuál? Sí, por sol, el legumbo, usted lo tiene acostumbrado así, ajá, de primero se molía el maicillo, se le tiraba con maicillo, ya después, solo concentrado traía. Aquí hay un buen arco, se siente que le pegan el atorrayo, hum, hombre agarra bejudo, salalo, salalo, reventa el bejudo, dale, 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 con el ator a ella. Todas las legales se echaron ahí, todas las legales se echaron ahí. Salta el agua encima de ahí, con la chicезжera, se transforma. ¡Gracias! Pesca siete mares Pesca señores Mira como le hacen Mira, viene Se fue Se fue La chimberita viene ahí Mira Ahí antes grabaron un video Que le tiras un atún a un camarada Y pegan el El pobre de 25 Ajá Así todo chivo Chulada Panorama Ahí va a ser temanacando los langostinos ¿Qué fue eso? No, 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 no ¿Qué fue eso? No, no Es un zapachito ¿Qué? No Lo que se está secando Bien 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 ¿Estás bien? Te voy a tirar Te tiran de los langostinos en carrera No, bien grato No creo que es de miedo Que te metes en el fanjuven de careteamos Pues sí ¿Qué tal yo voy descuidado Y me arranca la mano con esta raya? No, de aquí no Pesca Pesca ¿Entra vos? Sí Espérate No, te voy a ir Que matatada No hay más Tienes Mira como hay nadie Hace nudos Hace nudos Hace nudos Hay que cuidar Estar concentrado Y hizo nudos este pululo me lo voy a llevar con un tricopito ahí está uno grande yo creo que lo boté no me olvido ahí está la otra te está yendo bien este mare no, menos no te está yendo tan mal que se te diga cayó humildemente ahí tenemos el otro ya callado de que lo chancorría solo que tira el chinchorrito solo que tira el chinchorrito que matatatas hay que devuelta aquí no agarra pescado camarón como que están pescando algún vivero que se van a decir ya no hay como vivero señales alrededor para que vean que no es vivero porque no es vivero no, no es vivero que es la manglera no, como dicen que yo agarro los parcos y los pescados de hule y se los amarro en el anzuelo y agarra los pescados de hule los pescados de hule agarramos el otro reto es que cuando agarre un pescado grande una mordida le vas a pegar y se les saca las campas solo para que vean que es la realidad le vas a sacar sangre tripas ahí para que miren este piscado grande gates así se los que van a hacer ya sabes si es el mejor de todo ya sabes si es el mejor de todo si vamos a ver si agarra bien bien si la viene si la verdad que ya cada chinchor que tiene agarraba miren esta chingadita bueno aquí siempre van a comer los pescados los los pájaros después pero vamos a abrir que viva trotillitas más se va pegando el cuin se te mare se va pegando el cuin ya yo voy a llenar la marija o menos la matata esto es el chile ojalá aguante la lancha con los chavetados también ojalá aguante la lanchita te digo a ver cuántas veces van a ubicar y le van a ir los camarones de capitán lagarto quebrale la tenocita, la tenocita quebrale a ese que está ahí solo medio quebrale la tenocita porque él solo cae ahí está la técnica miren, 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 miren yo tu lance vamos a ir a ver la tenocita no vayas a dejar, se lo acaba de dejar libre ahí está ojalá un poquito vamos a ir por este canal a ver si podemos pasar allá bueno ahorita terminamos la misión de la pesca tenemos que coger vamos a ver la cara a los chavetes a ver como les estoy yendo ahí va de siete maras haciendo una seta con estas rayitas gigantes estas rayas gigantes ahí no vamos de por justo y de aquí ya fueron para allá no va? no no creo no da teléfono aquel va? no aquel no anda ya me vas a ver el tiro ya estuvo ya faltan varias faltan varias ahí en esta si va? ahí está la varita que hay así esta raya bebé no creas que cuesta más tener una tarjaya chiquita que una grande tendré que tener bien el tantejo para atenderla chiquita mira que viene aquí aquí cae una mojarrita mojarro tilapia es? tilapia es? tilapia es? tilapia es? tilapia es? y tilapia es? y tilapia es? ahí ven un biuro aquí de tilapia no te mares? hagámoslo pues en el invierno se va todo? no se cierra se cierra bien no hombre no se puede con 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 dejo volado de como lámina como el día agarre una en el sanjón yo por día no se la tomaron así como es la fibra estaba bonita ya estaba bonita piara que duro ojalá hombre aquí va pero bueno mira allí bien 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 ahí casi lo agarraste no este pero hay más allá hombre chale casi no ha salido bueno ahí está la pesca van saliendo van saliendo las pesquitas chulada aquí no hay más allá de chavita a ver que carla aquí a nadie se dan asustada a ver si andan alegre a ver como les ha ido a ellos nosotros ya nosotros ya ya como cuántas libras hemos agarrado? 7 libras? 6 libras? como unas 6 a 5 6 libras chava? 2 pero 2 destapadas las hemos hecho 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 Gracias.